El número uno lo tiene don Rafael Tejada, el número dos, don Roberto Quijada, el número tres, don Toñito, el número cuatro, don Alonso y el número cinco, don Manuel. Este va a ser el orden en el cual ellos van a expresar sus propuestas. Quisiera decirles que solamente, lastimosamente, van a tener diez minutos cada uno. Que el voto tiene que ser responsable y justo. Responsable porque vamos a votar conforme a la verdad. Y vamos a votar conforme, no al fanatismo, sino de aquello que nosotros creemos que es lo mejor para el pueblo. Y justo porque creemos que se hace conforme a las verdades de la justicia. Que a lo largo de estos tres años hemos trabajado duramente en las diferentes áreas de trabajo que ha sido posible por la voluntad de Dios y la elección popular. Lo cual se ha convertido en parte para proponer nuestros ejes de trabajo. Y es así como nosotros estamos proponiendo para el próximo periodo en lo que es el eje del desarrollo económico y social. Lo que es el fortalecimiento a todos aquellos sectores productivos de la localidad para reactivar el municipio. Eso lo vamos a hacer en base a un compromiso. Como todavía se ha sabido, a partir del año pasado, la alcaldía ya no reparte los paquetes agrícolas, sino que ha sido exenta. Sin embargo, el año pasado, como parte de un compromiso, invitamos a los líderes para que sean los técnicos que le den la asistencia necesaria para que todas aquellas personas pudieran aplicar a sus paquetes. Continuaremos también con el apoyo de talleres vocacionales para generar oportunidades para cada ciudadano. Yo creo que todos han conocido, se han impartido a lo largo y ancho de este municipio, talleres gratis. Los cuales han sido parte de nuestra agenda y queremos darle continuidad porque estamos conscientes. El factor humano debe estar preparado técnicamente para que pueda tener mejores oportunidades de ingreso en sus familias. Me gustaría llevárselo a sus cantones porque duele ver señores de bajos recursos, haciendo grandes colas, esperando su paquete. En mi plataforma, que yo llevo, llevamos ahí un mercado mayoreo. ¿Qué significa? ¿Podrán decirle Charamonte está loco? No. ¿Saben qué? El mercado mayoreo, el mercado mayoreo, Coyolito, se podría dar. ¿Cómo? Fíjense bien. De Honduras viene todo para San Salvador. De acá arriba de la zona alta viene todo para San Salvador. Y el mercado podría decir, no, no se va a llamar Tejutla, no se va a llamar Coyolito, ni Amayo. Se llamaría, y dice, de los 33 municipios de la zona norte de Chalatenango. Yo no sé si estará mi diputado por acá, pero lo invité. Pero él, fíjense bien, él se me ha comprometido. Si ganamos, él y nosotros, él le va a apostar en el presupuesto de la nación y que están 500 mil dólares para poder hacer la primera etapa. ¿Y por qué no se puede lograr? Si vean, todos los chalatecos salen a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, hasta las 10 donas. ¿Y por qué no comprarme el empleo de Amayo y el Coyolito? ¿Cuántos empleos generaríamos? Miles, directos y indirectos. Ok, vamos, ahí no me aparece porque la niña Andrea, que la llevo en el consejo, a última hora, platicamos con ella, lleva un pupusódromo. Fíjense bien, sería crear empleos. Y en la esquina de la niña Andrea, se le compraría el terreno, ese terreno se le compraría a ella como alcaldía. Haríamos unos cuantos negocios ahí, un pupusódromo, y anoche, bueno, un amanecer, qué sé yo, ahí va, hay que inventarle. ¿Pero cómo? Con tan, con seguridad, con parqueo, con baños lavables, todo bien aseado. Ok, yo les digo algo. A mí me gustaría que todo lo que sale de la televisión lo aportaran a los más necesitados. Porque ustedes piensan... Si nosotros coincidimos con este consejo, estamos de acuerdo. Esta alcaldía, al igual que otras alcaldías como Nueva Concepción y algo otras que tienen su propia ambulancia, yo creo que hay que soñar para que esta alcaldía tenga una ambulancia a tiempo completo. Pero que dé cobertura día y noche, día y noche a todas las comunidades, una cosa importante. Pero a la par de esto también estamos pensando y hablamos con un médico, que es el médico que pagaría, se pagaría por parte de la alcaldía justamente con su medicina. De tal manera que en vez de ir a Charatenango a Nueva Concepción a las horas de la noche, aquí mismo tendría ese servicio importante. Otra de las grandes necesidades que tiene Tejutla es el agua potable. El agua potable hay que buscar las alternativas para tener ese vital líquido. Ya sea buscando fuentes, ya sea haciendo el pozo de punta, bueno, hay que trabajar para ello. Porque el casco urbano tiene por momentos el agua potable y no la tienen a tiempo completo. Otra de las cosas que nosotros hemos estado pensando para el desarrollo de Tejutla es que debe de haber un lugar adecuado para ser igual que como está en esa plaza del Coyolito, traer, buscar una persona indicada o buscar algún tipo de institución que nos brinde la mano para que a Tejutla venga ese súper que tanto se requiere para que haya desarrollo en el lugar. Y hemos echado la mirada en este mercadito. Gracias, padre. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar, parece que ahora sí vamos caminando por la democracia. Antes de entrar en plática, quiero felicitar primeramente a los padres que se tomaron esa tarea de hacer este foro que es tan importante para la población de Tejutla. Y al mismo tiempo también quiero felicitar a las personas, los cuatro candidatos que van conmigo que están con ganas de trabajar por el pueblo. No muchos a veces les gusta trabajar por el pueblo, pero hay cuatro candidatos más que van por la alcaldía de Tejutla y qué bueno, merece darles un felicitamiento de todo corazón. Y la verdad es que el corazón del pueblo ahora va a elegir. Yo les digo, no puedo platicar un poco más porque ando malo en el lenguaje por mi enfermedad. Gracias a Dios por las oraciones de ustedes y las oraciones de mi familia, estoy paradito aquí en este lugar. A mí me agarró un derrame que se hubiera ido de mil personas, uno se salva. Y yo fui el dichoso que me salvé. Entonces, démosle un aplauso al Dios que es Padre. Yo quiero decirles que por no poder, por tener un malo en el lenguaje, José Jacinto Pérez va a leer la plataforma de gobierno que va a tener el Partido de la Esperanza. Y que lo hemos hecho con sentido realmente, realmente con sentido de poder... Le estamos apostando como FMLN a proyectos que vayan impulsados a la gente más necesitada. Porque hay gente olvidada en este municipio. Esa gente del Cerrón, los niños tienen que bajar hasta San Francisco de Asís para asistir a grados menores. Los demás tienen que venir hasta Tejutla. Es necesario hacer escuelitas en esos lugares y poder llevar esto a la gente para que salga del alfabetismo. La gente de Lisotal, de Honduritas, son gente que están olvidadas. Y que nadie se recuerda que existen. También queremos ser claros en este tema y decir que vamos a socializar el poder. Que van a ser los sectores sociales, que van a ser las adescos, que van a ser las comunidades las que van a impulsar los proyectos de desarrollo que pretendemos llevar a cabo. Vamos a poner en manos de esas directivas las carteras que estén disponibles para desarrollar ese tipo de proyectos. Van a ser ustedes los que van a gestionar ese apoyo para sus comunidades. Queremos ser claros también en que vamos a desarrollar proyectos de libre gestión para que los dineros de los proyectos no se los lleven los ingenieros, sino que queden en las comunidades para que esa gente pueda trabajar y pueda ganar su salario en el mismo lugar donde vive.